En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 8 de diciembre a Cristian Portillo, a Amadito Ramírez, al Dr. Carlos Rubino y a la señora Graciela Lifchit de Berrastro. El día 9 cumplimos con Noelia Marisa Ríos Centurión, con Marta Bollini de Simón, con la doctora Elena Páparo de Torres y también le decimos muchas felicidades el día 9 Andrea Fernández Andró. El día 10 Milena Gabriela Núñez cumple 15 años, le deja un cariño muy especial su abuela Berta y sus tías Minina y Norma. Miguel Esperoni y su esposa Alejandra cumplen años de casados, nosotros los saludamos. También es el cumple de Laura Vicentín. El día 11 es el cumpleaños de Carlos Falcón Margalot, de Dardo Bernasconi y de Germán Rebollar. Las chicas del 11 son Aida Díaz, Cecilia Brunel Bózola, Guadalupe Altuve. También saludamos a Lilibet Plano, a Rocío Encinas, a Sara Portillo y a Úrsula Alarcón. El día 12 es el cumpleaños del señor Héctor Achinelli y de Débora Zacarías. El día 13 es el cumple de Guadalupe Romero. El día 13 saludamos a Carlos Segovia, a Juan Carlos Vallejos, a Jorge Gersovich, a Luciano Orestes Pucheta y también le decimos muchas felicidades a Nicolás Dace. Finalmente el 14 saludamos a Horacio Leconte, a Daniel Toledo, a Eduardo Lencinas, a Emilio Cairuz, a Juan Augusto Balbuena, a un pequeño que se llama Santiago Luis Rey. Un cariño más que especial para Milagros Mosna que está de cumpleaños y también para Yuyo Llanos. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!